¡Suscríbete al canal! Porque está mangas con hombros Vamos a ver Venga, no, que te pasas Tú ahí, tú ahí La munición de la TEN, como siempre está estorbando La voy a poner por aquí, que no dé por culo Eso es Munición de la escopeta Ahí Vale, munición del Magnum Ahí, a completar hueco, como digo yo Vale, más munición De la escopeta, la ponemos ahí Y la granada nos la llevamos para acá Vale, y La hierba, uh, estoy Esta me la voy a echar Vale, pues así vamos Vamos a tirar con francotirador Porque tenemos la cabeza A tiro Eso es Mira, además Ha sido buen chavalote Y nos ha dejado una granadita Sigo oyendo Sigo oyendo el ruidito de la porra eléctrica Con lo cual habrá más guardias por aquí Y hay otro foco ahí Este no es de los que se rompe ¿Y ese? No, esto no se rompe Gracias por hacerme gastar Tres tiros Vale, por aquí atrás no hay nada ¿Verdad? Ahí no puedo pasar Hay rocas Vale Y por ahí atrás está Espérate, a ver A ver, a ver, a ver Eh, aquí hay algo Vamos a ver A ver Parece que hay Espérate, espérate Asúmate un poquito Munición del francotirador Allí atrás de esa roca Creo que hay enemigos Vamos a dar la vuelta Me lo voy a ir trayendo poquito a poquito Porque ya sabéis lo que dice el dicho, ¿no? Divide y vencerás Vale A ver Ahí estaba la munición francotiradora Efectivamente, mira Seguramente no estará solo Así que le vamos a mandar un regalito Al colega Eso es A ver si pilla la explosión alguno más Vale, bien Bueno, algo salvo El resto, francotirador Que se levante Tracatrar Como ese Ah, pero estos Llevan, llevan casco, ¿no? Los que llevan Genial Quietos, quietos Que venís como lobos, ¿eh? Venís como lobos Y a los lobos les doy plomo A ver Pasos Ah, mira Un tristan ahí Bueno Eso es Venga Ahora cuchillito El resto, campeón Toma Este es el que le había explotado La bomba antes Bala para el rifle Tres Muy bien A ver, ¿qué más cositas? Por aquí es por donde hemos venido Por aquí hemos dado la vuelta A ver Una abertura por ahí Que tiene unos símbolos Y parece allí Que hay un cofre, ¿no? A ver ¿Un cofre de tesoro puede ser? Ah, bueno No tengo el mapa de tesoro Claro No suelo comprar bubonero Pues hay que comprárselo, ¿eh? Vale A ver Ahora sería aquí a la derecha Mira, tenía un barril explosivo Ah, bueno Es que el barril es para lo que es El barril es para lo que es Vale Efectivamente Era un cofre de tesoro Venga, sube A ver qué tiene Aquí el amigo Anda Una estatua de un gato, ¿no? Ah, es un lince Lince dorado Lince Que tiene pinta De que se le puede engarzar algo Vamos a comprobarlo Pues la emeralda No sé si se combinar No La emeralda es la gema Que te dan en este escenario Que es como la espinela O la lágrima índigo Que se vende ¿Vale? Tiene pinta Así que venga Al lince hay que buscarle partes Así que eso haremos Vale, por aquí Nada Por aquí de izquierda vinimos Seguimos por aquí Mira, una roja ¿Tengo alguna verde por ahí suelta? Sí Hay que guardar Hay que guardar Las plantitas, ¿eh? Chavales Hay que guardar las plantitas Porque Este escenario es complicado, ¿eh? Hay algunos enemigos Muy cabrones A ver, por aquí Vale No hay guardias, ¿no? Bueno, pero eso es Muy relativo Porque ahora a lo mejor Pasamos y se oye Que viene Exactamente Ya los oigo Venga, que vayan viniendo Venga Venid a por mí Como ese que sale En internet El de la barba Venid a por mí Pero venid con la cara destapada Cabrones O hijos de puta O algo así les dicen No sé Muy bueno eso, ¿eh? Si lo ponéis en 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 YouTube O en Bondi Porque sale el vídeo Del hombre ese de la barba Vale, venga Está muy lejos Pero está lo suficiente Hay un ballestero, ¿no? Hostia, este tiene casco Pero no sé si El fracudero no le hace nada A ese cabrón Sí, pero el brazo no lo tiene Es con casco Eso es Con casco Hay uno ahí arriba Pero no sé si voy a llegar Para verle A ver Sí, te he visto ya Vale Ahora sí ¿Ese casco te protegerá Del disparo? No, ese no El que proteja es el otro Venga Lo primero Los ballesteros Yo siempre me los quito Porque son muy cabrones, ¿eh? Pues eso Lo que os decía Poner en YouTube Venir a por mí Y sale el hombre ese Y a ver Le han hecho meme Le han hecho de todo A ver Ahí no hay nada Ahí tampoco A ver Hostia Que tiene un lanzacohetes Ese cabrón Ese cabrón Tenía un lanzacohetes Macho Sí, eso Anda, que tú tirando La dinamita Eso Cuidado que el del lanzacohetes Como tenga más disparos Vale Hay un ballestero Vale ¿Y dónde se ha ido El del lanzacohetes, tío? Se fue por allí Ya no recuerdo Si se ha ido por un lado O por otro Venga Vamos por aquí A ver qué vemos Fuera A ver Ya no sé Si vienen por un lado O por otro Viva la escopeta Y el radio de acción Que tiene No sé por dónde vienen Qué cabrones Qué cabrones, tío Qué porrazo me ha pegado Vale Tú para abajo Cuidado Que hay uno con dinamita Eso, eso Matados entre vosotros A ver Trabajos a que se acerquen A ver Qué les puedo dar Qué les puedo dar A estos Francotiradores Por lo menos Para quitar la plaga A ver Tienes plaga Tú también Sí Pues venga La plaga La vamos a suprimir Eso Plaga suprimida Vale Hay más enemigos Me oigo las porras Ahí funcionando A ver, a ver Aquí había un cabronazo Que me estaba tirando Dinamita Vamos a esperar Va a ser mejor Esperar Y que me hayan viniendo Perfecto ¿Otro? Vale Tú ya Vale, espérate Aquí viene Toto Taina Ahí Qué puedo hacer Con estos dos Tal como los tengo ahí Pues una de estas El fuego Santificará Vale Sigue sonando la música Con lo cual Sigue habiendo enemigos Claro Está este cabronazo A ver si le puedo Disparar la dinamita A ver Eso es Vale Parece que por allí No hay más enemigos ¡Hombre! Tristán Cuidado Cuidado Eso es Vamos ya ¿Puedo bajar? Vale Se ha ido la música Chavales Buena señal Bueno Como se ha ido la música Vamos a recoger No Todavía hay uno por ahí Hay un Tristán todavía por ahí A ver ¿De qué tipo es el Tristán? Es un Tristán De dinamita Mira No se da cuenta Yo creo que no me ha visto Porque está medio ciego Es que luego están agilipollados Vamos a ver si le puedo Dar No Intenta disparar la dinamita Para que explotara Pero no Claro No está encendida ¿Cómo va a explotar? Lógico Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Aquí tenemos la entrada A ver Quietos Quietos Porque aquí no tenemos Un mapa de tesoro Hay que mirar bien Si nos hemos dejado algo A ver A ver por aquí Si hay algo Por ahí no puedo pasar Vale Vale Por ahí tampoco Aquí no hay nada Yo creo que no hay nada No sé si por aquí atrás A ver Habrá algo escondido Alguna plantilla O algo Nada Vale Pues vámonos Porque aquí ya Poco hay que hacer No sé el tema de tesoros Cómo estará Porque como no he comprado El mapa de tesoros Ahora a ver si veo Al bubonero Y le compro El mapa de tesoros Mira Hablando del rey de Roma Y estoy viendo Porras eléctricas Por ahí A ver Vamos a ver Bien Podemos comprar algo El mapa del tesoro Que cuesta 9000 cucas Vale Vamos a vender Primero La munición para ten Siempre estorbando Siempre ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Una ameralda 2 6000 cucas El lince nada El lince se espera Hay algo más Aparte del mapa del tesoro La killer 7 Que es la magnum Vale Que dije que la quería comprar Porque quería vender Primero la otra ¿Verdad? A ver Si es verdad Como dijo un chico Que la broken butterfly Vale Acaba haciendo más daño Si le compramos La mejora especial Pero es que Quiero recordar Que la mejora especial Valía más de 100.000 Y ya hay que A pesar de eso Encima hay que Mejorarle a un huevo De base Esta parte mucho mejor Fijaos Potencia 25 Vale Y 7 Y de capacidad Y este tiene potencia 13 Y capacidad 6 Con lo cual Voy a comprar la killer 7 Vale Va a ser nuestro revolver Manu Lo voy a colocar Por cierto Aquí A ver No me deja Espera A ver Eso es Coloca Para que haya hueco Para las cositas Vale Eso La enzamina Lo vamos a poner O sea La munición de la enzaminas Ahí Venga Colocamos nuestra manus nueva La killer 7 Que se llama Como un juego de casco También No se si lo conocéis El killer 7 Vale Vale Y de lo demás Hay la striker Que es otra escopeta Pero Puf No No me interesa Y por lo demás Poca Poca cosa más Vamos a trucar No Vamos a vender Vamos a vender ¿Dónde está? Broken butterfly Me dan 61.000 por ella Vale Ya con este dinerito A trucar La castigadora La mejora especial No la voy a comprar De momento Vale El arma antidisturbios No Tampoco El rifle Una mejora de capacidad Si 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 Bien Lanzaminas Especial Añade dotes rastreadores A los dardos explosivos Y aumenta su radio destructivo Hombre Como lo sabes Potencia 6 Pero es que ahora Disparas un dardo Y no va a fallar Va a buscar al enemigo Hasta que se pega Cuida con eso Y ya poco a poco Poco puedo hacer Vale Por cierto Un guardadito No vendrá mal Vamos aquí Eso es 9 horas 36 minutos Estamos jugando tranquilos Vale Si es verdad que el juego Ya me lo he jugado Hace unos años Pero ahora mismo Estamos jugando tranquilos Vale Mira Fijaos lo que va a hacer El lanzaminas ahora Al loro Tú disparas Pum ¿Ves? Busca al enemigo Y encima el radio de explosión Es mucho mejor todavía Con lo cual Excelente Vale Lo que queda Pistola Toma Suples ¿Me dejas algo? Bueno Por lo menos Dinerito A ver Oye El mapa de tesoro De la isla Vale Estupendo No me he dejado nada Más adelante tengo Pero de momento No me he dejado nada Nada por ahí Nada por allá Pues ya está Tengo que abrir la puerta Vale Ya estamos dentro De la base Como tal Dinerito Y ahí no hay nada Vale Por cierto Por cierto Si oís Un ruido De fondo Es el ventilador Que lo tengo puesto Porque está haciendo un calor En Madrid Que flipáis Bueno En Madrid Yo creo que En toda España Ni siquiera El norte Yo creo que Se ha salvado A ver Vamos a mirar el mapa Esta me va a decir Que está cerrada Cerrada con llave Y encima Por el otro lado Caja vacías A ver A ver A ver Eso que es Mira Una granada Nunca sabes Donde puedes encontrar Una granada A ver Que tenemos aquí Chavales Vamos Que te he entendido Te he entendido Yo y te han entendido Todos los chavales Del canal Este que lleva Una máscara Como de estas De gas A ver Si que dura Fuera Bien Esta La ha cogido ya Si Vale Pues me la voy a echar Eso es Aquí los enemigos Quitan un huevo Creo que más adelante En el bubonero Se podía comprar Un chalet con antibalas Que te reduce Considerablemente Los daños Que te hacen los enemigos Vale Pero No si valía 70 o 80 mil Pelas O sea que Joder Como tienen esto La virgen Las moscas Rebloteando por aquí Joder Es sustomado No me acordaba De este cabronazo Ahora ha dejado algo Por lo menos ¿No? Siempre me pilla Este siempre me pilla Nunca me acuerdo Macho Vale A ver Me enciende Ok Granada Sí que está sucio Sí Está el agua Que tiene Una capa verdosa A saber A saber La cantidad de bacterias Hay un hos que hay ahí Vale Nada por aquí Por la puerta No me he dejado nada Sí El tesoro está al otro lado Vale Helmi Leon A ver Despacito Un tristán Un tristán Un tristán Que hay que volarle A ver Que te has ido atrás Un tristán Que hay que volarle La cabeza En cuanto antes A ver Vale Ese ya no me va por culo A ver Anda Anda Si hay otro tristán Ahí Pues otra cabecita Que vuela Vale El resto A pistola Casi aseguro Los disparos A ver Leon Leon Me está diciendo Que está ahí al lado Y me está diciendo Que me deja un tesoro Ah bueno El tesoro puede Hay más enemigos Cuidado El tesoro puede estar abajo Muy bien Campeón Lo mejor es Tirados al suelo Cuidado Cuidado Que los suelo venir Vamos a echarnos Una de estas No tengo hierba amarilla Ahora Ya te la vuelta Vale Genial Me quedé sin munición Sin tonterías A ver ¿Y tú qué? Chulo Vale No llevo munición De pistola ¿No? Vale Pues tiramos Con la escopeta Que tengo bastante A ver ¿Qué es esto Que hay aquí dentro? La piedra roja De la fe ¿Será esto Lo que hay que engarzar En el gato? Vamos a ver Sí Vale Pues le falta Le falta otro Necesito munición De pistola ¿Qué demonios Estaban comiendo aquí? Mejor no lo preguntes A ver Espero que haya algo Bueno aquí Mira Munición de pistola Y una hierba amarilla Vale Eso es Vamos a colocar Un poco esto Porque está Un poco Desmadrago Eso es Si lo llevamos Un poquito más Curiosete Vale Pistola Help me Leon Bueno Pues esto está Todo revisado Y aquí El tesoro Lo hemos cogido Era ese que estaba En el maletín ¿Verdad? Sí Vale Me dice que hay que subir La escalera Y abrir la puerta Venga Mira Munición de pistola Genial Bien Ashley ¡Leon! ¡Allí! Amateurs Just hang in there Ashley I'm coming for you Vale Está allí Vale Todavía nos queda Vale Aficionados Se piensan que apagando la cámara Van a hacer algo Vale Tengo que abrir esta puerta Voy a mirar por aquí A ver si hay algo Nada Taquillas Taquillas A ver esta 5.000 cucas En una taquilla Muy bien No hay nada más ¿No? Vale Pues vámonos A ver A ver A ver que tenemos Están nuestros amigos Por aquí Mira Munición para el francotirador Está nuestro amigo el bonero aquí ¿Vale? Pero de momento nada Bonero No te voy a coger nada A ver Que recuerdo Esta zona Que salía en bastante sentido Mira que cabrón Abre la compuerta Y lanza la dinamita Será cabrón Vale No vamos a reír Ese ya no tiraría Ay Que cabrones No nos he llegado a dar Con la explosión Vale Que cabrones Vale Claro Porque es que Leon hace Claro Hace el amago ese De la Vale Esto lo voy a solucionar mejor Con un escopetazo Yo creo Porque la escopeta Como tiene más radiación Ahí está ¿Ves? Se han comido Mimos la explosión ¿Más? Vale Yo creo que con pistola Ya acabo con ellos Venga levanta Tiene un cartucho El condonado Vale ¿Ya está? Sí Cuidado Que no me fío Que esto se vuelve a abrir Y aparece otro Trilobites Oigo pasos Vaya estero ¿Ves? Lo sabía Cabrones Vale A ver si me da tiempo A lanzarlo Ahí está Sí Sí, vale Vale Hace puñetas No Todavía no Vale Eh Escopeta Venga Abrir el chinguito ¿Se han cabrones? Acabó la tontería Ya no se abre ¿Está todavía? Tengo unición de pistola Sí Seis tiros de sobra Vale A ver el cachondelito Que hay con la puerta Vale Viene uno por ahí Joder Munición de latente Que me den esta mierda Tío Toma Suples Está solo ¿No? Pues venga A cuchillito Déjame munición de pistola Anda campeón Nada, ¿no? Vale Eh A ver Una planta roja Para mezclar Muy bien Dos de luz Vale Y dos de fuego A ver Esta cámara nada, ¿no? Por aquí ¿Vamos bien? Sí Tengo un tesoro Justo aquí Sala de operaciones A ver Ah, vale Por ahí Pone el subido Nada, nada de fuego Vale Aquí van a aparecer Los regeneradores Que son unos bichos Que son Más cabronazos Que la hostia A ver Centrémonos Eh ¿Me deja el tesoro abajo? ¿Cómo es eso? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo es eso? Vale Yo he venido por esta puerta Ah, vale Que puedo ir por el otro lado No, espérate ¿Por dónde he venido yo? A ver Coger ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una planta verde Una máquina Este era el tesoro El reloj de bolsillo De momento no guardo Vale Aquí no van a salir los generadores Recuerdo esta zona Creo que era por aquí dentro Una de estas Mira Me está dando munición Para el francotirador Porque es que esos enemigos Tienen como una especie De parásitos Pegados en el cuerpo Que hay que dispararles Porque si no Se regeneran Completamente ¿Vale? Y para ver esos parásitos Que llevan dentro De su cuerpo A ver ¿Qué es esto? Espérate un momento Que yo creo que A lo mejor Eso se puede disparar ¿Verdad? Vale Pues cuando venga el regenerador Le voy a pegar un tiro a eso A ver si le hace pupa Eh Lo que os decía Los parásitos esos Se ven solamente Con una mira térmica Que nos vende el buhonero Que todavía no nos No nos ha vendido A ver Ah Venga Entonces con lo cual No nos queda otra Que a los primeros Que nos salga Hasta que tengamos La mira térmica Pues Hay que invertir Bastante munición En la escopeta Porque la escopeta Ya sabéis que tiene Un radio de acción Muy grande A ver Espérate que me estoy A lo mejor me estoy perdiendo No, no me estoy perdiendo Vale A ver Comprobar Instrumental de investigación Me pregunto Para qué lo están empleando Pues imagínate Ahí tenemos El primero de los regeneradores ¿Vale? Vale Vamos a mirar A ver Que podemos coger Por aquí ¿Qué dicen? A ver Azul Empezamos por arriba Azul Vale Ahora habría que tocar El verde Verde otra vez Verde una vez Vale Y ahora el rojo Lo hago otra vez Ahí está Muy sencillo Vale A ver nuestro amigo Cerrada Algo debe estar bloqueando La puerta del interior Vale De momento no nos va a salir Mirad Una plaga Metiéndose dentro Dentro del cuerpo De un ganador A ver ¿Qué? Medincia No tarde Luis Los regeneradores ¿Ves? Un metabolismo superior Que les permite regenerar ¿Ves? Aquí nos dan Son portadores de plaques Imagínate a la sanguijuela Sí Termografía Necesitamos una mira térmica ¿Eh? Para poder verlo Bueno Aquí nos la avisa ¿Vale? Si nos la avisa Es por algo La tarjeta de acceso La cámara en frigorífica Uff Habéis oído ¿no? Ese ruidito Indica que hay Regenerador cerca Vaya Vaya Toalla ¿Qué tal si revientas? Estoy viendo un poco Espérate No sé si el fuego Les hará algo A estos golfos ¿Qué ha podido pasar? Bien Lo que voy a hacer ahora Es traérmelo Si es que puedo No Tengo que acabar con él Tengo que acabar con él Porque además suelta la mandanga Este La escopeta es el mejor arma A ver ¿Dónde estáis? Camarada Que no sé si está ahí Al girar la puerta Me va a cazar Porque quitan una barbaridad Luego hay otra versión Que tiene la plaga Espérate Es que te comes un montón de munición Mira el cabrón Como muerde A la mierda 5.000 pelas Y yo me voy a tener que echar una curita Porque me ha fundido Tengo que comprar cuando pueda La mira térmica Porque si no te comes munición de escopeta A punta pala Aunque bueno También tengo lanzaminas Con el lanzaminas Bueno ¿Otro? Cuando se oye ese Ese susurro Es que hay alguno por aquí cerca Bicheando A ver ¡Oh! Vamos a probar lanzaminas A ver si le hace pupa Vamos a probar lanzaminas A ver Se regenera Esto es una tortera Lo que estoy haciendo Gastar munición Ahí parece que le he dado Le ha hecho pupa No No A ver Cuidado Que viene Tristán Que viene Tristán Fuera Que viene Tristán En cuanto pueda Tengo que ir a ver al bubonero Hay más Hay más Pero por aquí tenía Un tanque de estos Que podía disparar ¿No? Bueno Está aquí dentro Pistola Que para disparar al tanque Me vale Está ahí dentro El cabrón ¿No? No, está aquí Vente para acá Anda Artista El flamenco A ver Que no te falle el pulso Leon No sé si he hecho algo yo Cuidado Vamos a meterle Una de la famina Vale Y Una grana de fuego Flota Joder No sé exactamente Donde Tiene el puñetero Parásito Hala Cabrón Y menos mal Que la escopeta La tengo bastante mejorada Bueno Este es el último Que vamos a matar De esta manera A ver Había cogido Tarjeta De acceso A la cámara frigorífica Que es esta de aquí Cerrada Parece Vale Úsala La tarjeta Lleva el símbolo De los iluminados Hostia Aquí me va a salir Otro caprón De estos Seguro A ver Espera un momento ¿Tengo un buhonero cerca? No No hay ninguno Tengo uno A tomar por culo Vale Bueno Pues Este directamente Lo voy a evitar Vale Luego vendré a poner Si hace falta Porque creo que aquí salía uno Vale Es que si no La munición de la escopeta Se la beben Estos bichos Y luego con el francotirador Es muy sencillo Acabar con ellos Eh Una plaga ahí Comprobar Está tan congelado Que no se abre Vale Pues hay que descongelar Este chiringuito A ver como descongelo yo esto Criogenizados Con el parásito En su interior A ver Vale Esa debe ser la máquina O es esta No Todavía no Vamos a ver primero Que es esto Reprogramar tarjetas Vale Uy Sala Vale Tarjeta de acceso A la zona del vertedero Vale Y ahora este Hay que descongelarlo Vale Tengo que coger eso Vale Y atento Porque me saldrá Si o si Un regenerador de estos Cabronazo Ese de ahí Tiene toda la pinta Ya sabéis que tiene Toda la pinta De que se va A descongelar El cabronazo Ah vale Dije que si el buhonero Nos vendía una mira térmica No 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 es el buhonero Se coge aquí Esa es la mira infrarroja Vale 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 Ahora nos podemos Enfrentar en igualdad De condiciones Eso es Eso es La combinamos Con el francotirador Vale Y ahora equipamos El francotirador A ver donde está Nuestro amigo A ver Vale Ahora te veo El parasito Vamos a gobernos Que no nos coja Ahora te veo El parásito Chavalín Vale Más fácil ¿Verdad? Dije que la vendía El buhonero Pero no 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 es el buhonero Aquí la vende Se coge aquí Bueno pues de momento El francotirador Lo vamos a dejar Para estos bichos Porque nos van a salir Unos cuantos más Que son muy cabrones Luego hay una versión Que lleva la plaga detrás Y claro Si ves que el bicho Viene por ti Tú le quitas Las plagas que tiene En el cuerpo Pero la espalda La que lleva detrás Esa es mucho más jodida A ver Cómo organizamos esto Esto por aquí Esto por aquí Esto se va a vender Y la plantita La podemos poner aquí Eso es Vale Todo más colocado Muy bien Vale Según el mapa Tenemos acceso a la zona Al vertedero Que es la puerta azul ¿Vale? Por aquí no nos hemos dejado nada Vale Pues venga Media vuelta Y al vertedero Por aquí No Dejemos el francotirador Como he dicho Sí Vale Pero tengo la tarjeta No hay problema Abre Vale Oigo guardias Que vienen A coger esto Hola Vale Vale Hasta aquí ya vacío A ver Que tenemos aquí Estas palancas Son para manejar La grúa Operar Sí Ah Mira Podemos coger A estos sinvergüenzas Un golfo menos A ver Lo que no sé Si podré quitar ¿Puedo escoger El contenedor ese? No A ver Claro Es que al estar agachados Ahora No los puedo coger No ¿Ves? Que cabrones son Y parecen tontos Ya vienen ¿No? Pues que vengan No me da falta que vengan Ya voy a por vosotros Anda Mira Se ha caído uno Que había ahí Esperándome He dicho que nada De lanzar hachas Venga Acercaos 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 Eh No sé si hará algo Pero bueno Un tiro es un tiro Toma Vale Venga Dejarme algo Bien Me hizo el palrice Eso viene Ahora Muy bien Aquí no hay nada más Por coger ¿No? La taquilla estaba cerrada Abajo Vale Veo que hay una hierba verde Hierba verde Me ha dicho algo De comprobar A ver Ah vale Es que sea aquí Es el vertedero Quizá Lleva los niveles inferiores Quizá Vale Aquí no hay nada más A ver Miramos Coger Una meranda Que había ahí Y yo creo que ya nada más Sigamos A ver Estamos subiendo ahora Vale Hierba amarilla Me viene muy bien eso Porque la puedo mezclar Con la que he mezclado hace poco O sea que es genial Vale Vale A ver que tenemos por aquí Un botón Pulsa Vale Y no me deja pulsarlo ¿No? Me dice que es un interruptor Pero no me dice nada más Venga Hasta aquí ya A ver si hay algo interesante aquí Nada de luz Siempre viene bien Nada más León 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 Mira Para pistola Eso me gusta León León Ahí va Dos tristanes Y no No puedo lanzarles Un explosivo Chicos Porque A ver Con la mira térmica Y todo Tengo que asomar Un pelín Ahí Joder Hostia Me ha dado Cabrón Muy bien Cabronazo ¿Tienes plaga? No Vale No ¿Me cogiste? No No me has cogido No me has cogido Campeón No fue No me has cogido Tranquila Asli Coño Estás liando una Que no veas Está cerrada Necesito la tarjeta de acceso Vale Que no es la que llevo yo O sea que habrá que reprogramarla A lo mejor en otro lado Ey He visto algo ahí Que brillaba No No Por aquí Ahora vuelvo Asli Vale Los amigos de la porra eléctrica Vienen por ahí Venga vamos Muy bien Muy bien Chavales Muy bien Pues nada Os espero en la puerta Ya saldréis Abre Inútiles son Abriendo la puerta Venga Hombre Lo tengo todo el día Tristanes Por detrás no vendrá nadie A tirarme Un ballestazo Sinvergüenza Sinvergüenza Joder Viene mucha gente Espérate Vamos a meterle Una minita de estas Uff Que buena Que buena Hay alguno más todavía Cuantos disparos tengo Cuatro Pero es de porra eléctrica Lo bueno es que es de porra eléctrica Vale Otro liquidado Hay alguno más No No Ya no hay más Vale Perfecto Bueno Vamos a cachear Que no existe munición A ver si hay algo por aquí Radiografías ¿Qué es lo que aparece En esa radiografía? Pues no sé Libro tú Pues yo veo Una forma Extraña Vale A ver Nada Nada de luz Esto no viene bien Sigamos Estos golfos Están debajo De la escalera Está ahí Debajo De la escalera Espérate Sal de ahí Acércate 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 Sin miedo ¿Qué vas a matar tú? ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? ¿Tristán? ¿Dónde te voy a matar? No mates tanto No mates tanto Nada por aquí Nada por aquí Conición Esto no viene bien Aquí no hay nada Esta puerta A ver Otra escalera que sube Y nada más Arriba A ver Miremos bien Vale Máquina a escribir Bueno Vamos primero por aquí Máquina a escribir Para luego A ver ¿Qué pone? A ver Aquí no habrá Otro regenerador De esos cabronazos Vale Nada por aquí Aquí habrá otra máquina De esa de escribir Tarjetas Seguramente Comprobar Instrumental De laboratorio Lógicamente Las plagas No salen solas Mira Vaya 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 Estos son los regeneradores Que os digo yo Que son unos cabronazos Que vienen por ahí Mira Vale Hace puñetas Explota ¿No? Espérate No explota el cabronazo Porque la plaga La lleva detrás A ver si con eso Explota Hostia Los cristales Y todo Saltamos La virgen Estos son los que os digo yo Que son unos cabronazos Como te enganchen Pues mira No había que reprogramar Simplemente Conseguir otra tarjeta Vale Menos mal Que tenía una granadita De esas explosivas Joder Que bien viene La mira térmica Esta La virgen A ver Ah mira Tenía aquí un tanque de esto Bueno Pues para saberlo A ver Un maletín Un maletín Bien Munición del Franco Tres Vale Por aquí no hay nada más A ver Aquí espero encontrar cositas Vamos a ver Esta no se rompe Mira Una plantita roja Me la llevo Hay nada Aquí una verde Una plantación Una plantación de hierbas Tienen estos golfos Aquí metidos Vale Vamos a poner Esa ahí Esa ahí No Esa ahí Esa ahí La granada de luz Me van a venir muy bien Un poquito más adelante Ahí Vale A ver Qué demonios Estarán cultivando En estas placas Petri Abrir A ver Bien Munición del Cultiva munición Del francotirador Que bueno Mira Munición para el fujo También Muy bien Muy bien chavales Menudo alijo Tienen aquí Estos Qué dice ahí Estos de aquí Son más grandes Y grotescos Mejor no pregunto Venga No hay enemigos No Según el mapa Vale Hay un burbero aquí Eh Ay Mira todos los cuervos Que hay ahí A ver si puedo lanzar Una granadita De luz Que tengo bastantes Y no fallo Ahí Vale Genial Muy bien Muy Perdona pero es que me ha hecho mucha gracia La torpeza que he cometido Me río yo mismo Hay que ver Ahora vengo a verte campeón Voy a ver qué hay primero aquí Qué bueno ha sido eso Tío Qué puntazo Qué bueno tío Pues con la gilipollez He perdido un montón Un montón de dinero Seguramente Me río vamos Me río por no llorar Eh Usala Bien A ver A romper cristales Que ya sabéis que Le estoy dejando Al amigo Sadler La base Echa un cristo Va a tener que dar un parte Al seguro De todos los cristales rotos Y todo Venga Vamos por aquí A ver Porque digo yo Que tendrá seguro ¿No? El amigo Sadler aquí No contesta ni el tato Pero me llevo La munición de escopeta Cinco cartuchitos Que más o menos Muy bien Hay algo más Comprobar La señal de radio Está sin interferir No puedo contactar Muy bien Muy bien Por ahí nada más Vámonos Que bueno ha sido Lo de la granada Tío Que bueno Tío A ver amigo Buenero Dime que tienes por ahí Para vender Para vender yo No sé si tengo Sí Por lo menos Quitarme la munición De la TEN Que es muy pesada Vale Y ¿Qué tenemos por aquí? A ver A ver Enveralda Dos El radio Este se puede vender Y el lince de momento Nada 73.000 Hombre algo podremos saber Con eso ¿No? Castigadora No quiero la mejora De la castigadora El arma antidisturbios La especial tampoco Del rifle Sí Potencia Aumenta la cadencia De tiro Más allá De los límites Del arma Se convierte En una ametralladora El rifle No De momento no Ya la siguiente mejora Se la vamos a hacer A la killer 7 ¿Dónde está la killer 7? Aquí ¿Puedo hacerle alguna? Sí Puedo hacerle por ejemplo Esta De velocidad recarga Pero de momento Guardamos el dinerito Prefiero mejorar la potencia Vamos Dos cuervos que he matado Y de chorra Por cierto Vamos con estos dos tiritos Vale Por ahí nada Hemos dicho Vale Tenemos que volver a vender Aquí no hay nada Por suerte Vale Oigo 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 Que Disculpad un segundito Chicos Que están llamando Vale Disculpad chicos Me han traído un paquete Bueno De todas formas Así vamos a dejar el capítulo Ya en este punto Estoy viendo ya las porras eléctricas Por ahí Así que venga A guardar Y nada más amigos Como siempre digo Agradeceros que os he pasado A echar unos minutillos Mandaros un saludo Seguimos el próximo día Con un nuevo capítulo De este Resident Evil 4 Lo estamos rejugando Y sinceramente Y sinceramente Entre nosotros Me están encantando Me están encantando Me están encantando Volver a rejugarlo Después de unos cuantos años Creo que fue en el 2016 2017 Cuando subí la primera serie De Vamos La serie anterior De Resident Evil 4 Pues sí Por ahí ya hace unos años Hace unos añitos ya Y nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos Nos seguimos viendo por el canal En el próximo capítulo De este Resident Evil 4 Se pone una cosa muy interesante Un saludo chicos Cuidaros